Quality Engines, elestímulo.com, presenta Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Análisis Venezolano. Su anfitrión, Quienes Habla, Omar Lugo, junto con nuestros invitados, abordaremos los grandes temas económicos, políticos y sociales de la Venezuela contemporánea. Temas de interés para los venezolanos de dentro y fuera del país. En esta oportunidad tengo el gusto de darle la bienvenida para ustedes a Aurelio Concheso, un reconocido dirigente empresarial, ha sido vicepresidente de Fede Cámaras, presidente de Conce Comercio, hoy en día preside la Comisión de Fede Cámaras para el área laboral. También es un analista crítico de la situación de Venezuela, es un hombre que escribe en medios y tiene hasta su programa de radio en RCR, una de las pocas emisoras en Venezuela que mantiene firme el periodismo independiente. Bienvenido. Gracias Omar, un placer estar aquí con ustedes y un saludo a todos tus televidentes en el exterior, todos los venezolanos que a través del canal 81 tienen. Sí señor. Es un gusto también conversar con usted porque la visión de Venezuela, la Venezuela actual, siempre necesita una mirada de contexto amplio. Bueno, estimamos que usted la tiene sobre todo porque es un dirigente empresarial de larga trayectoria y Venezuela ha cambiado mucho, mucho en los últimos años. ¿Cómo percibe usted la actividad del sector privado y en particular de los gremios como los que usted ha integrado en los últimos años, que aparentemente tienen una posición difícil hoy en día? Bueno, por supuesto, yo diría que una apreciación, una síntesis es disminuidos y acorralados, disminuidos y acorralados por un régimen que hace todo lo posible por tratar de dominar todos los aspectos de la vida del país, económico, social y política, y por supuesto dentro de ese régimen una serie de grupos que se disputan el acceso a las prebendas del régimen que muchas veces no entiende la gente. La gente se pregunta cómo se aferran así al poder llevando al país a la situación económica que tiene y que no se dan cuenta de la reacción que se está gestando y que algún día los va a arrasar. Pero es que es mucho el negocio que se hace, lamentablemente, porque hay una serie de fuentes que se han enquistado en la economía como prebendas para los que tienen el poder que son realmente asombrosas. Y las podemos ir conversando en el curso de la entrevista. O sea, una distorsión, usted se refiere a la distorsión que ocurre especialmente con lo que llaman el arbitraje cambiario, conseguir dólares baratos del gobierno oficiales para vender tanto dólares como productos más caros. ¿Hay una distorsión completa entonces? Bueno, el arbitraje es solamente la última manifestación de lo que está sucediendo en esa área, porque también hay otras áreas, el contrabando de gasolina por la frontera que los controlan la Guardia Nacional, el contrabando de drogas, el tráfico de drogas que lo controlan también elementos de las fuerzas de seguridad y elementos de la guerrilla inclusive. Pero en el caso específico de la parte económica que tiene que ver con el sector privado, el monopolio que el gobierno ha implementado en las importaciones es una gigantesca fuente de corrupción. Y les voy a dar un ejemplo para que entiendan de verdad la magnitud. Hoy en día la mayoría de las empresas para poder conseguir su materia prima o los productos que necesitan para comercializar, llevan unos bolívares, lo desopositan en algo que se llama el CENCOEX y quien importa o quien pretende importar absolutamente todo es el gobierno a través de sus propias agencias. ¿Cómo funciona eso? Bueno, muy sencillo. Ellos contactan a proveedores, probablemente no proveedores tradicionales, de los importadores de materia prima o producto determinado venezolano y negocian una comisión para quienes están controlando esa actividad. Esa comisión a veces es solapada en aquello que se conoce como el fenómeno de pudreval, mercancía en el sector alimentario, que llega y no llega a los anaqueles por la sencilla razón de que comprar algo que está cerca de su fecha de vencimiento permite comprar a un descuento muy grande, pero facturarlo como si fuera un producto de primera calidad. Y eso inclusive, alguien me ha comentado que los proveedores tradicionales de las casas matrices de muchas empresas que trabajan aquí, se les cerró esa línea de comercio porque le hacen un bypass, le hacen estos emisarios del gobierno, buscan esos proveedores en el mercado internacional sin tener una garantía de calidad ni siquiera. Por supuesto. Claro, ellos buscan canales distintos, canales donde pueden negociar. Las comisiones estas de que hablo, y estamos hablando de una cantidad de dinero gigantesca. Fíjense que la Corporación Andina de Fomento, y no ahora, hace como cuatro años, comisionó un estudio para ver cuál era el grado de sobrefacturación en las importaciones venezolanas. Y el estudio arrojó que era un 30%, pero del cual las importaciones privadas tenían un 15% de sobrefacturación. Es decir, dinero que se quedaba, en el caso de los privados, para pagar deudas anteriores, cosas así, pero en el caso del sector público, la sobrefacturación es el 40%. Quiere decir que cada dólar a 6.30 que el gobierno paga en el exterior por provisiones, 40 centavos se quedan en ese canal de corrupción basta que exista. Ese estudio es de hace cuatro años, pero de hace cuatro años para acá, el Estado, el gobierno, ha venido suplantando mucho más al sector privado en el volumen y el monto de las importaciones que llegan a Venezuela. Bueno, es lo que yo señalaba anteriormente, y por eso el interés de mantener este sistema desquiciado de cuatro tipos de cambio, donde hay un cambio a 6.30, hay que ver lo que significa importar mil dólares a 6.30, quedarse con 400 dólares y después poderlo reciclar a través de un cambio paralelo que estaba el viernes, cruzó la frontera, de 500 bolívares por dólar. Ese es un arbitraje gigantesco que nunca, que yo sepa, ha habido en ningún otro país, porque el arbitraje en Cuba, que era el país que tenía mayor arbitraje en sus cambios en América Latina, era de 20 a 1, o sea, un dólar, un peso cubano a 20 veces menos de lo que es el peso convertible. Pero aquí estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de... 60 veces, además. Sí, 70 veces, 70 veces. Vamos a regresar sobre ese punto, sobre cuál es el impacto mesurable que se puede tasar de esa distorsión cambiaria en el resto de la economía. Así es, cómo va. Conversamos con Aurelio Concheso, dirigente empresarial, una persona que ha estado en la primera fila de varios gremios de Fede Cámaras, de Conce Comercio y otras cámaras en los últimos años. Esto es Análisis Venezolano y en breve regresamos con ustedes. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63,000 millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por 220 dólares al mes. Toyota Corolla Sport, 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58,000 millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo 232 dólares al mes. Volkswagen Golf, 2012, versátil, bueno en gasolina, 60,000 millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por 193 dólares al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Quality Engines Autosale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección, 361 NW, 36th Street, Miami. www.quality-engins.com Quality Engines Autosales. Delimperio.com Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene. Porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com En Instagram, arroba delimperio. Delimperio.com Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos, www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter. Baracars Rental Car. Porque entendemos que tu necesidad de informarte es voraz. Las páginas se nos quedaron cortas. Nos movemos a tu ritmo con la mejor información de actualidad, opinión, análisis y entretenimiento de Venezuela y el resto del mundo. Creamos contenido para una audiencia inteligente como tú. Provocando tu ambición, tu curiosidad, tu paladar y tu placer. Somos el estímulo. Noticias que te mueven. Dronix Solutions. Tenemos las mejores marcas. Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida Doral. Dronix Solutions. Vanguardia tecnológica. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute siete obras breves y artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos. A partir de las seis de la tarde y por solo cinco dólares. El Paseo de las Artes. Un espacio único en Doral.